I've fallen in love with I love. El volevo. I love you. 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 en cada vida es solo, y uno solo tiene que tenerlo solo, y uno solo tiene que tenerlo solo. En este Dharam Kshetra, Kuru Kshetra, todos los mismos que hayan, todos los mismos que hayan, todos los mismos que hayan. Y el alma de la vida, ¿cómo se puede entender? ¿Pudr? ¿Pudr? ¿Cómo se puede entender? ¡Hasasvipa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!